¡Suscríbete al canal! 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 Y vamos a empezar a decorar. Puse este plástico aquí porque enseguida voy a mostrar que otra voy a hacer con un decoupage. Vamos a empezar a decorar el que es con la tela de jean. Lo primero que vamos a hacer es ponerle una de las rositas arriba para como que sea la manijita de este cofrecito o de este pastillero o como ustedes lo quieran llamar. ¿Ven? Una rosita va a ser como la manijita. Luego vamos a acostarlo y vamos a pegarle tres rositas más. Son trabajitos súper fáciles de hacer, súper sencillos, súper económicos porque estamos haciendo con pedacitos de jean viejo, con tapitas que tenemos, que siempre tenemos en casa porque tenemos, porque se usa espuma de afeitar, porque se usa desodorante de ambiente, en aerosol, porque se usan aerosoles o porque siempre tenemos estas tapitas, ¿no? Y las tiramos, las solemos tirar a la basura. Esta vez no la vamos a tirar a la basura, la vamos a reciclar. Le puse tres flores de jean, ahora la tapita arriba, miren qué bonito. Ahora solamente me falta ponerle los piecitos aquí abajo que le vamos a hacer con tres pelotitas de porcelana fría, que si ustedes ya saben, agarramos porcelana fría, le hacemos tres pelotitas iguales y les ponemos los piecitos. Ahora a este lo voy a decorar, yo tengo unas florcitas aquí que son de unos pinos, de unos pinos que me trajo una amiga de regalo, porque aquí donde yo vivo no hay estos pinos, así que yo le voy a poner para que haga juego estas flores. Voy a poner una aquí en el centro, ¿sí? Miren qué bonito que queda, ¿ven? Una ahí en el centro, y vamos a ponerle otra aquí. Se me hace que queda muy grande, ¿no? ¿Va a quedar muy grande? Son muy grandes, a ver si le ponemos dos. Sí, va a quedar muy grande. ¿Va a quedar muy grande y qué dicen ustedes? Mejor le hago flores con la telita de yute o en porcelana. No, le voy a poner unas florecitas tal vez en porcelana fría, porque quedan muy grandes estas. Y también los piecitos en porcelana fría, como les dije. Bueno, a este envase negro que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es hacerle decoupage con esta servilleta que tengo para decoupage. Que las servilletas de decoupage me suelen preguntar dónde se las compra. Yo las compro en librerías, casi siempre las compro en librerías grandes o si no por Mercado Libre. Por Mercado Libre hay más variedades, así que en las librerías a veces no conseguimos muchos motivos, muchas variedades. Pero en Mercado Libre, si ustedes recorren Mercado Libre de mi país, por ejemplo, hay muchísimas variedades. A ver, lo que me cuesta es sacarle la partecita de aquí a otras servilletas, me cuesta sacarle las de abajo. Aquí ya está despegadito. A ver, vamos a ver cómo hacemos. Porque cuesta mucho sacarle. Miren, esta trae una sola, una sola capita de servilletas. Hay algunas que traen hasta tres capas o dos capas de estas servilletas blancas antes de encontrarnos con esta, ¿no? Antes de encontrarnos con esta, que es la principal, suelen traer entre dos o tres capas de esta. Y esta trae una solita. Por eso es que siempre le digo que todas las servilletas son distintas. No todas traen tres capas o dos capas. Algunas traen una, como esta, por ejemplo, trae una sola capita. Bueno, al tercer potecito le vamos a hacer decoupage. Como es negro y la servilleta también es negra, le vamos a hacer con esta servilleta, ¿no? Así. Y ya pinté también lo que es la tapita en color negro. Aquí pinté la tapita en color negro. Ahora le voy a poner un poquito de barniz para que brille un poquito. Como esta servilleta es súper, súper, súper finita, súper finita, esta sí la podemos meter para abajo y luego después ponerle otro pedacito, ¿no? Ahora voy a seguir con el pincelito poniendo. Cuando se seque bien se va a notar el motivito que tiene, ¿no? Y ahora vamos a meter esto para aquí abajo porque como es súper finito no se va a notar. Luego le vamos a poner una capita redondita de esta misma servilleta. Le vamos a poner un redondito aquí abajo para que quede bien prolijito y lo vamos a dejar secar muy bien. Y también le vamos a poner los piecitos como a las otras, ¿no? Así. Ahí me quedó un poquitito de excedente que lo voy a cortar después. Cuando seque vamos a dejar secar muy bien. Y luego vamos a continuar. A este le voy a poner barniz a la tapita porque la pinté en negro y no brilla nada, no tiene nada de brillo. No sé si están viendo que no tiene nada de brillo, así que le voy a poner barniz. Voy a dejar secar muy bien los dos. Y vamos a continuar. En los bordecitos aquí, en los bordecitos aquí, le voy a poner a lo mejor un poquitito de este cobre metalizado. Le voy a poner en los bordecitos para que quede un poquito más lindo. Y le voy a hacer o unas flores como estas de jean en yute. A lo mejor le hago unas flores como estas de jean en yute. Bueno, vamos a dejar secar este que hicimos con decoupage. Le voy a poner barniz a la tapita. Y luego vamos a continuar con la cuarta tapita. Bueno, mi gente hermosa, les voy a mostrar cómo me quedó el que hicimos con telita de jean. Así nos quedó el que hicimos con la telita de jean. Ya le puse sus piecitos aquí abajo en porcelana fría. Que luego se los pinté con un color celeste metalizado. Igual que la tapita para que quede bastante bonito, ¿no? Así quedó esta tapita reciclada con la telita de jean. Ahora les voy a mostrar el otro que hicimos con las flores. Que yo no le quería poner las flores porque se me hacía que eran muy grandes. También le puse las patitas con unas pelotitas de porcelana fría. Y las pinté en color cobre como la tapita, ¿no? Y a las flores le puse un poquito de barniz para que brillen un poquito más. De esta forma ya tenemos dos envases de tapitas de desodorante o de lo que sea recicladas. Ahora tenemos la negra, esta que le hicimos de decoupage, ¿ven? Yo le puse con un pedacito de porcelana fría. Le puse aquí como la manijita, ¿ven? Y le puse las patitas también que todavía está con cola. Todavía no termina de secar la cola. Le puse las patitas, así, en color negro con porcelana fría. Que estoy esperando que sequen los piecitos. Pero antes de que sequen los piecitos le voy a poner unas piedritas de estas. Que son como unos strass. ¿Ven? Vienen de distintos tamaños. A mí ya estos me están quedando poquitos. Porque los usa también indiana. Así que le voy a poner un strass. Le voy a pegar aquí adelante. Aquí para que quede un poquito más bonito. Y otro le voy a pegar en la parte de atrás. También le voy a pegar algunos todos aquí a la vuelta. Con mi pistolita de silicona. Estoy esperando que se me caliente. Estos strass ya vienen con un pegamento. Pero se despegan. Se despegan pasado un tiempito. No mucho. Pasado un tiempito. El pegamento se le despega. Porque yo muchas veces puse estos strass en mis trabajos. Y pasado un tiempito. Si no lo pegamos con cola. O no lo pegamos con algún otro pegamento. Se nos despegan. Así le vamos a poner a la tapita. El strass. Miren como brilla. ¿Ven? Queda súper bonito. Y le vamos a poner uno del mismo tamaño. En la parte de atrás. Tienen pegamento. Si ustedes ven. Tiene pegamento. ¿Ven? Que queda pegado en el dedo. Tiene pegamento. Pero pasadito el tiempo se despega. Entonces siempre tenemos que usar otro tipo de pegamento. Venganme un poquito el dedo. Que sea la misma dirección. Que esté en la misma dirección del otro. Así. Y ahora le vamos a pegar toda la vueltita aquí. Algunos. ¿No? No muchos. Pero vamos a pegarle de estos más grandes. Vamos a ponerle una gotita de silicona. Solo una gotita. Porque como son tan chiquititos. No son grandes los strass. Esto. Estos. Entonces le ponemos una gotita de silicona. Y le ponemos un strass ahí. ¿Ven? Vamos a dar la vuelta. Vamos a girar. Le vamos a poner otra gotita por aquí. Muy poquitita. Muy poquita silicona. No mucho. Porque se nos puede desbordar. Porque al ser chiquitito. ¿Escuchan cuando yo lo despego? Un rito. ¿Qué hace? Porque vienen pegados. Vienen con un poquito de pegamento. Como les digo. Pero luego se nos despegan. Así que es mejor. Asegurarnos. Y pegarlos con otro pegamento. Vamos a poner uno más aquí. Y otro más por aquí. Ahí. Con otro. ¿Ven que se está desbordando el pegamento? Y otro aquí. Con estos espejitos. ¿Ven? Queda súper bonito. Súper elegante. No se nota mucho aquí en la cámara. Pero personalmente queda bastante bonito. También por dentro. Como les dije. No lo voy a pintar. Porque lo quieren usar. Como pastillero. Luego le ponemos la tapita. Aquí arriba. Todavía está blandita la porcelana. Así que. Puedo enderezar la tapita. Si está. ¿Ven? Y así ya está la tercera. La tercera tapita. Reciclada. Ahora vamos a ir con la cuarta. La cuarta tapita. No la pinté. No le puse nada. Tengo que limpiarla. Nomás viene un poquitito. Después. La voy a limpiar. Cuando esté el trabajo. Ya la limpie. Pero se me vuelve a ensuciar. Entre que trabajo. Que todo se me vuelve a ensuciar. Esta la vamos a dejar así. Transparente. A la tapita. Le vamos a pegar. Una flor. Un flor. Que tengo hecha. En porcelana fría. Hace mucho tiempo. Que yo enseñé. En muchos de mis canales. En muchos de mis videos. Cómo hacer estas flor. Le vamos a poner. A lo que es la tapita. ¿Ven? Lo que es la tapita. Ahora. Yo tengo aquí. Un relicario. Que lo hice. Con un moldecito. Que tengo de siliconas. Y lo hice con. Vidrio líquido. Pero luego. Vidrio líquido. O resina. Pero luego. Le puse un poquito. De pintura rosada. Metalizado arriba. Con acrílicos. Metalizado arriba. Una vez que tenemos así. Voy a agarrar cola. Y le voy a poner. A todos los bordecitos. De aquí abajo. Le voy a poner. Como una tirita. En color rosa. También le vamos a poner. Los piecitos. Como a los otros. Pero en color rosa. Ya en color rosa. Porque este va a ser rosado. Y va a quedar. Transparente. Como es la tapita. A este no le vamos a. No lo vamos a pintar. Nada. Solo va a quedar transparente. Como la tapita. Así. Vamos a apoyar. Y vamos a pegar. Cuando llegamos aquí. Vamos a cortar. Lo que es el excedente. Llegamos aquí. Cortamos el excedente. La cola que queda aquí. No me preocupo. Porque la limpio. Luego la limpio. Ahora vamos a tratar. De unir las dos puntitas. Vamos a ponerle cola. A unir bien. Las dos puntitas. Y cerrar. Nuestro trabajito. ¿No? Ahí ven. La parte de abajo. De la tapita. Ahora con la misma silicona caliente. Voy a ver la parte de atrás. Me quedo ahí. Con la misma silicona caliente. Sobre este vidrio líquido. O resina. Vamos a ponerle un poquito de. Silicona. Y vamos a pegar. Aquí. Uy. Estoy poniendo al revés. Y vamos a pegar. Aquí. ¿Ven? Bueno. Una vez que lo tenemos así. Le voy a poner toda la vueltita aquí. Toda la vueltita aquí. Un pedacito de porcelana fría. A ver. Toda la vueltita aquí. Le voy a poner cola. Con un pincel más finito. Enseguida. Y le voy a pegar. Y le voy a pegar. Este pedacito de porcelana fría. Toda la vueltita del relicario. Le voy a poner los piecitos. Y aquí le voy a poner todo corazoncitos. A la vuelta. Realizados con porcelana fría. También. Voy a pegarle primero aquí. La vueltita esta. Que tengo que buscar un pincel más finito. Y se los muestro. Bueno mi gente hermosa. Al final decidí no hacerles corazoncitos. Aquí a los bordes. Sino pegarles unas rositas. ¿Ven? Como yo tengo este molde de silicona. Donde trae varios tamaños de rositas. Entonces hice. Con este tamaño de rositas. No. Perdón. Con este tamaño de rositas. Hice. Unas rositas para pegarle aquí a la vuelta. Así que toda la vuelta le voy a pegar. Estas rositas. Le iba a pegar con cola primero. La primera empecé pegando con cola. Pero tarda mucho en secar con cola. Me gusta más pegar mis trabajos con cola. Siempre lo digo. Pero. Lleva más tiempo. De secado y todo eso. Así que vamos a pegarle estas rositas. Con silicona. Caliente. Bueno. Como les digo. Siempre en cada uno de mis videos. Para mis nuevos suscriptores. También. Recorren mi canal. Tengo casi 620 videos ya. No recuerdo bien. Así que visiten mi canal. Porque todas estas cositas que yo le agrego. A los trabajos que hago. Ya los tengo hecho en video. Estas flores ya las enseñé. Estas flores ya las enseñé. En distintos. Con distintos tipos de papeles. Y todo eso. Enseñé como hacer el relicario. Enseñé como hacer las rositas estas. Entonces. Por eso yo les pido. Que ustedes. Recorran mi canal. Que visiten mi canal. Para que ustedes puedan ver. Todo lo que yo tengo. En mi canal. Más que nada. A los suscriptores nuevos. No. Vamos a ponerle los piecitos. Vamos a dejar secar. Cuando se seque un poquito la porcelana fría. Le vamos a poner un rosa metalizado. Un poquito de rosa metalizado. Para que quede súper. Que quede más. Más bonito. Que le dé un poquito de brillo. Las tres pelotitas deben ser iguales. Todas estas. Estos piecitos. Yo siempre lo pego con cola. Pero ahora. Para hacerlo más rápido. Lo estoy haciendo con silicona. Porque si no. La cola. Tarda. Un día. En secar. Más o menos. Entonces. Por eso. Lo estoy haciendo con las siliconas calientes. De lo contrario. Yo lo haría con cola. Con cola blanca. De carpinteros. Ven. Así. Luego. Va. La tapita. Como está la porcelana fría. Blandita. Tengo que dejar secar. Luego va la tapita. Y este cofrecito. Nos queda transparente. O. Cofrecito. O pastillero. O el uso que ustedes le quieran dar. ¿No? Va a quedar con la tapita transparente. Como venía. Que parece de vidrio. De cristal. Vamos a dejar secar. Así. Boca abajo. Porque tiene toda la porcelana fresquita. Y luego. Se los muestro. Bueno. Mi gente hermosa. Les voy a mostrar. Como quedaron mis trabajitos terminados. Miren. Que belleza. Con unas simples tapitas. Que seguramente. Van a la basura. Así quedaron mis trabajitos. Super bellos. Super bonitos. Con sus tapitas. Y reciclando. Todo reciclando. Reciclando tela de jean. Reciclando cartón. Reciclando las tapitas. Aquí tenemos el otro. Que le pusimos las flores de pino. Super grandes. Y tenemos el último. Que es el que lo hicimos. Con la porcelana fría. Que en rosadito. Que le di después. Le puse unas rositas. Le puse también los piecitos. Miren. Que bonito. Que quedó. Con la tapita. Transparente. Como era. Así la dejé a la tapita. Para que vean. Que todas las cosas. Se pueden reciclar. No siempre. Tenemos que tirar. Sirven. Tanto. Como para joyero. Alajero. O como pastillero. O para lo que ustedes. El uso que ustedes. Les quieran dar. Y. Estamos. Cuidando nuestro medio ambiente. Cuidando nuestro planeta. Porque el plástico. Tarda muchísimo. En degradarse. Así que. Estamos. Haciendo algo bueno. Por nuestro planeta. Al reciclar. ¿No? Y bueno. Como les digo. Siempre. Espero que les haya gustado. Que me ayuden a compartirlo. Que se suscriban a mi canal. Que me dejen los deditos arriba. Que me dejen sus comentarios. Aquí abajo. Que yo siempre. Me los leo. Me lleva. Como les digo. Siempre. A veces. Una semana. A veces. Me lleva. Varios días. Poder responder. Pero luego. Me los respondo. A todos. A todos. A todos. Y les dejo. Un super beso. Para todos. Un super abrazo. Los quiero muchísimo. Con todo mi corazón. Y. Un super beso. Para todas mis amiguitas. Que están enfermas. También. Para las que sufren. De fibromialgia. Que la están pasando muy mal. Que Dios me las bendiga. A todas. Que me bendiga. A todos mis suscriptores. A todos mis seguidores. Que bendiga. El hogar de cada uno. De ustedes. Más ahora. Que ya se acercan. Estas fiestas. ¿No? Y vamos a tener. Un nuevo año. Que tengamos. Un buen año. Un año cargadito. De. Mucho amor. De mucha amistad. De mucha humildad. Solidaridad. Y bueno. Todos esos son mis deseos. ¿No? Para el próximo año. Que falta tan poquito. Otra cosa. A los youtubers. Que entran a mi canal. Siempre dejo abajo. Pero vuelvo a decir. En cada video. A mí no me molesta. Que ustedes dejen sus enlaces. Cuando comentan mis videos. Que dejen sus enlaces. A sus canales. Que inviten a la gente. A que pasen por sus canales. Porque también ustedes. Tienen trabajitos. Súper bellos. Súper lindos. En sus canales. Y también. O sea. La gente. Merece ver los trabajitos. Que ustedes hacen. Así que. Tienen toda mi autorización. Para dejar los enlaces. A sus canales. Y invitar a la gente. A que pasen por sus canales. Eso para los youtubers. Que siempre entran a mi canal. Que ven mis videos. Que comentan mis videos. Yo no tengo ni un problema. En que ustedes dejen. El enlace a sus canales. Y que inviten a la gente. A que pasen a ver las bellezas. Que ustedes hacen también. Y bueno. En el próximo video. Que va a ser el día de mañana. Mañana también voy a estar subiendo video. Voy a trabajar con una botella también de vidrio. Así. De video como esta. Que es de vino. Así que les aviso. Que mañana voy a estar también subiendo un video. Y bueno. Los dejo. Los quiero muchísimo a todos. Y nos vemos mañana. En el próximo video. Si Dios quiere. Bendiciones para todos. Los quiero. Muchote. 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 Y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.